Hola, buenas noches a todos los amigos y amigas aquí presentes. Y gracias por asistir y arropar este acto tan importante para nosotros. Os envío un abrazo fraternal en nombre de todos los componentes de Club de Lectura Mar de Leva. Y, como no, agradecer la presencia de Almudena Grandes y a José Jurado por hacer un hueco en su agenda ya de vacaciones para ayudarnos a comentar esta maravillosa novela que hoy presentamos. Asimismo, quiero agradecer la colaboración de la Cátedra Luis Ternuda de la Universidad de Sevilla y, más concretamente, a su alma mate, el Catedrático de la Literatura Hispanoamericana José Manuel Camacho, que no sé si habrá llegado, a las bodegas Barbadillo y, especialmente, en la persona de Rosario Barbadillo, que habitualmente nos presta sus instalaciones, nos abre sus puertas, y para celebrar aquí sus actos culturales, nuestros actos culturales, y nos ofrece también siempre una copita luego al terminar el acto. Y a la Delegación de Fomento del Ayuntamiento por acercarnos a la megafonía, que parece que funciona bien, y las sillas, aunque han sido escasas, pero, bueno, sentimos que no haya para toda la gente, así que un poquito de pie tendréis que estar. También a la Editorial Turqués y a la librería Alpino, que está aquí con nosotros veniendo los libros. Y también quiero hacer un recuerdo a Benjamín Prado, porque hoy se ha muerto su madre, y que pensaba estar aquí él también, y con Luis García Montero, y se han tenido que ir a Madrid al funeral. Así que un abrazo para él y para su familia. Es para Club de Lectura Mar de Leva, al que represento un orgullo, que es una cita habitual en estos veranos, cada vez que haces una nueva novela, estar con nosotros para presentarla aquí en Sanlúcar. Tampoco quiero que se me pase a agradecerte el maravilloso artículo que nos escribiste hace un par de años, en el Semaneo del País, sobre este humilde Club de Lectura, que nos ha abierto puertas a mucho conocimiento en toda España. Así que muchas gracias por el detalle. Aunque después comentará el libro Pepe Jurado, como él solo sabe hacerlo, queremos decirte a Almudena que el libro nos ha gustado. No solamente nos ha gustado, nos ha conmovido, nos ha mantenido el corazón no helado, sino ardiendo y en un puño, y muchas veces nos ha llevado al borde de la indignación. Hemos descubierto que las tres bodas de Manolita es una historia de amistad, de amor y de resistencia, que mientras la leíamos intuíamos que todo lo que se contaba era cierto y que al final el libro Almudena nos lo desvela y nos certifica que la ficción a veces supera la realidad. Algunas historias son tan atroces que es impensable que nadie pueda haberlas inventado. Si el libro anterior nos llevaste con el lector de Julio Berner a la guerrilla en la zona sur, en la sierra sur de Jaén, en la guerrilla del Cencerro, este nos adentra en el Madrid derrotado, en el Madrid de los vencidos. Y el retrato de la situación de estas personas hacia Almudena me ha llevado a recordar la historia de mi suegro. Es algo sentimental, lo cuento aquí porque sois amigos y me gusta contarlo. Se lo he dicho a mi marido que está por ahí también, digo voy a hablar de tu padre porque para mí era también mi padre. Y dice, no quiero saber lo que vas a decir de él, digo, pero bueno, lo voy a contar. Mi suegro fue el primero que me habló en los años 70 en la cárcel de Porlier, donde fue desterrado paradójicamente cuando salió de prisión en libertad de la de Valladolid. Curiosamente, lo sacan en libertad después de una condena a muerte, 30 años de prisión, luego cuatro, al final estuvo, y al final lo dejan en libertad, pero la libertad era como una libertad vigilada. Lo desterraron a Madrid, salió de Valladolid y lo desterraron a Madrid, y tenía no sé si que dormir o que ir a fichar allí a la cárcel de Porlier. Y fue cuando me contó él. Y luego después también, de esta cárcel también he tenido conocimiento, leyendo las memorias de Marcosana, donde nos relata cómo en la Galería de Sótano se concentraban los condenados a muerte e incluso donde se practicaba el garrote vil. También vi reflejada en la cola de Porlier a mi suegra, que mientras hacía de intermediaria entre la madre de mi suegro y mi suegro, siendo una niña de 14 años, se fue enamorando de él y esperó a que saliera a la cárcel para casarse. Así que, como ves, Almudena, sin tú saberlo, has hecho un homenaje a mi familia. Tantos personajes anónimos a los que se dota de vida en este libro, los que forjaron la España en esos tiempos que aquí ocurre en un barrio madrileño, pero que podría ser en cualquier otro lugar. Y que, a pesar de la rabia que a veces produce, también transmite una fuerza y una esperanza que nos lleva al triunfo de las ideas y un cántico a la resistencia, al papel que jugaron las mujeres republicanas, que inventaron métodos para aplacar la hambruna de aquellos tiempos, a la red de solidaridad que fueron tejiendo los personajes de esta novela. Las tres bodas de Manolita nos habla de tiempos pasados, pero que, cuando te vas adentrando en ella, ves que tiene connotaciones actuales. Nos habla de los desahucios, de corralas de ocupas, de funcionarios corruptos, de empleos en precariedad, etc. En estos doce capítulos, con un telón de fondo de la posguerra, nos han mostrado las cárceles de Porrier y Yeserías, los curas y funcionarios que se forraban con los bis-a-bis, que el cura los llamaba bodas, por eso son las tres bodas de Manolita. Los internados de monjas, donde iban niñas, que eran niñas esclavas, que suplían parte de las penas de sus padres encarcelados. La construcción del monumento de Cuelgamuros, por los presos republicanos, que se conoce por el Valle de los Caídos. La historia del Marqués de Hoyos, la entrada clandestina de máquinas de impresión y folletos subversivos. La historia del traidor que se convirtió en el famoso torturador comisario Roberto Conesa. Esas historias que jamás encontraremos, no encontramos ni encontraremos en los manuales de historia. Siempre digo que hay libros que te entretienen y te enseñan, y otros que además están bien escritos, que son imprescindibles. Y este es imprescindible para conocer nuestro pasado, porque además te engancha y está bien escrito. Y por último, Almudena, yo como soy miembro del Foro de la Memoria Democrática de Sanlúcar, quiero agradecerte esa labor que haces por la memoria histórica, para sacar a la luz lo que representó la paz para los perdedores, las políticas de exterminio que puso en marcha el franquismo, esas historias de los que llegaron a sobrevivir y de los que murieron por defender unas ideas, esas historias que tantas personas desconocen y porque creo que tus libros tienen que crear conciencia para buscar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Y no quiero entrar en más, porque me entraba muchas ganas de escribir sobre el libro, porque es tan bonito, nos ha llegado tanto y nos da la pena hasta terminarlo. Y ahora ya quiero dejarle paso, si no, a Pepe Jurado, a José Jurado Morales, que es sanluqueño, que mucha gente no lo conozca, es de Sanlúcar. Y os diré que este sanluqueño es doctor en Filología Hispánica y profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Cádiz. Una de sus líneas de investigación está centrada en la literatura de España de la posguerra, época en la que ha publicado algunas monografías, del testimonio al intimismo, los cuentos de Carmen Martín Gaite y la trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite. Una edición también de la colmena de Camilo José Cela, antología de poetas de 50. Y tiene otro ámbito también de investigaciones que se centra en autores actuales, como Belén Gopegui, Isa Rosa, Fernando Aramburu, Clara Usón o Eduardo Mendicuti, que aquí está presente también. Le doy la bienvenida. Últimamente también, según me cuenta Almudena, pues Pepe se ha convertido en su pareja, de hecho. Ahora que no está aquí... Una de ellas, una de ellas. También buena Mendicuti, con permiso de Mendicuti y de Luis, ¿no? Así que a mediados de mayo la presentó en el Balboarte de Calendaria de Cádiz, dentro de la programación de la 24 o 29 Feria del Libro, y a finales de este mismo mes también fueron los dos a la 25 Feria del Libro de Fuerteventura. Y allí repasaron la trayectoria de esta gran escritora, sus primeras obras, las adaptaciones cinematográficas y teatrales de sus títulos, la guerra civil y la memoria histórica como material literario o el compromiso de la autora con otros personajes de la guerra. Pepe es jurado, al igual que José Manuel Camacho, que a pesar de su trayectoria de éxitos, nunca se han olvidado de la gente de su pueblo, concretamente de nosotras, nunca se han olvidado de nuestro grupo, y nos han llevado a compartir sus clases a la Universidad, tanto de Cádiz como de Sevilla, para nosotros es un orgullo. Pepe se ha acercado muchas veces a nuestra clase y nos ha dado una clase allí maravillosa. Y nada, pues que doblemente agradecidos a los dos, ¿no? Y de Almudena no voy a entretenerme, porque como todos los años hablamos de lo mismo, y al que quiera conocer más datos de Almudena, es cliente en Internet, y ahí encuentra todo lo que hay de ella, ¿no? Y tengo mucho interés por su currículum, porque es mejor que nos hable de la novela hoy, porque yo creo que ya todo el mundo la conoce tanto, que vamos a perder tiempo en decir todo lo que has escrito y todo, así que con tu permiso doy paso ya a Pepe para que nos adentre en la novela. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Yo quiero comenzar dando las gracias a quien nos acoge hoy, en esta tarde, Bodega Barbadillo, porque sin iniciativas privadas como la suya, sería imposible que la cultura se moviera en pueblos como este. Así que siempre tenemos que tener en la mente a quien nos acoge, y yo me quiero acordar ahora de Bodega Barbadillo. Y también quiero, igual que IFI ha agradecido a Almudena que esté con nosotros, nosotros debemos agradecer a IFI y en su nombre a todo Mar de Leva el hecho de que día tras día esté luchando por la cultura y la educación en Sanlúcar, ¿no? Bueno, efectivamente somos pareja de hecho, dice Almudena, y soy suplente y con titulares como Mendicuti me enorgüido. Ese es un suplente, ¿no? Hay suplentes de lujo. Así que efectivamente hemos estado, Almudena y yo, este año presentando la novela en distintos lugares, en Cádiz, en Fuerteventura, y ahora aquí en Sanlúcar. IFI ha dicho algunas cosas de la novela y yo completaré lo que ella ha dicho con otra perspectiva. Es una novela conmovedora, efectivamente, y yo diría que va a ser la novela del 2014. Hasta ahora, en lo que yo llevo leído del año, ninguna novela le llega a la altura literaria y no hablo de cuestiones ideológicas, morales ni históricas. No hay ninguna novela como esta en lo que llevamos, y ya va más de medio año, de publicaciones en España. Y al cabo del tiempo será una de las novelas referentes de Almudena Grande en toda su trayectoria, que ya es extensa. Así que desde ahora mismo hablaré con guiños a los que han leído la novela, que entenderá lo que voy a decir, y con ganas de que lean, es decir, con algunos trocitos de queso en la trampa, para que caigáis los que todavía no habéis leído la novela. Merece la pena porque es un novelón. IFI ha dicho de qué trata. Esta novela trata de la resistencia al franquismo en Madrid en los años 40. Como un grupo muy numeroso de gente, hasta 200 personajes tienen la novela, pudieron resistir a los resortes del franquismo. Es una novela, por tanto, de la resistencia franquista. Esa es la trama que luego desarrollaré. Pero antes quiero comentar dos claves para todos aquellos que no conozcáis los últimos años de Almudena Grande, para aquellos que nunca la hayáis leído. Esta novela se inserta en un marco narrativo que posiblemente sea el más ambicioso de las letras españolas en la actualidad. Los narradores tienen miedo al futuro porque no saben de qué escribir. Y desde hace un tiempo Almudena Grande se ha enmarcado en un proyecto narrativo de seis novelas. Que los ha titulado, tal y como reza aquí el membrete general, Episodios de una guerra interminable. Son, por tanto, seis novelas ensartadas. Digo esto para que veamos lo siguiente. Esto rápidamente nos va a recordar a un maestro literario de Almudena Grande, a Benito Pérez Galdós. Esta novela tiene como referente los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Y, por tanto, cuando leamos la novela tenemos que tener en cuenta el pensamiento de Galdós. El socialismo, el republicanismo, el anticlericalismo, el progresismo, el talante de Galdós, está presente en el pensamiento de Almudena y está presente en las páginas de esta novela. Pero, sobre todo, esta novela lo que recoge es el modo literario que inaugura, bueno, que inaugura, que remoza Galdós. Es una novela de traza realista que incorpora algunas de las técnicas narrativas que ya había dispuesto Pérez Galdós en sus novelas y, particularmente, en los episodios. Por ejemplo, el hecho de que sean varias novelas que se puedan leer como una serie o que se puedan leer de forma independiente. Quien no haya leído las dos anteriores, que no se preocupe, porque esta novela es independiente. Está conectada, pero es independiente. Así que se puede empezar la sarta de las seis por esta novela. En segundo lugar, Almudena, como hizo Galdós en el XIX, quiere dialogar con la historia. Y, particularmente, como decía Ify, con aquellos episodios de la historia de España que no han sido contados con claridad o que incluso no han sido contados. Hay un cierto revisionismo bajo el paraguas de aquella ley de la memoria histórica del 2007. Como Galdós dialoga con la historia reciente. Y, como decía Ify, no por conocer la historia, sino por conocer nuestro presente. No sabremos quiénes somos si no sabemos quiénes hemos sido. Y no sabremos quiénes hemos sido si no destapamos algunos episodios del pasado. Ahí hay otra clave galdosiana. Una tercera. Las novelas están engarzadas unas con otras. Hay personajes que aparecen, desaparecen, reaparecen. Por ejemplo, el Gabriel Araceli de Galdós está aquí en forma de Pepe el portugués. Poco más o menos. Por lo tanto, hay otra clave. Pero habría más claves. Por ejemplo, el hecho de que un mismo hecho histórico se cuenta desde distintas perspectivas. O se cuenta de forma muy extensa en una novela y en otra solamente de forma periférica. Así que, la primera clave para entender la novela es que esta novela se inserta en la tradición realista. Que podemos poner como antecedentes Cervantes. Que retoma el 19 y Galdós. Y que luego continúa maxao con el laberinto mágico. Y ahí hasta llegar a los episodios de Almudena Grande. Esa es la primera clave. La segunda clave. Episodios de una guerra interminable. ¿Por qué ese título? Todo el mundo tiene en mente el 1 de abril del 39, en que el Ejército Rojo es derrotado y acaba la guerra. Lo que viene a contarnos en estas seis novelas Almudena Grande es que la guerra civil no acabó en el 39. O que, en todo caso, comenzó otra guerra civil tan dura, tan desastrosa, pero más duradera. Que llevó hasta el 20 de noviembre o incluso un poquito más allá del 75. Se trata, por tanto, de explicarnos la posguerra como una guerra interminable. Cada año de la victoria era un año de calvario y sufrimiento para mucha gente. Así que lo que ella ha pretendido y va a pretender en las tres novelas que siguen es contar la historia de la resistencia al franquismo desde el año 39 hasta el famoso año 64, los 25 años de paz. Para entender esto que digo, convendría leer una obra de teatro de Fernando Fernández Gómez o, en todo caso, ver la adaptación al cine que hizo Jaime Chavarri. Al final de la película, el niño le pregunta al padre, que está interpretado por Ángel González, Agustín González, y le dice Papá, mamá está muy contenta, está muy feliz porque la guerra ha terminado y ha llegado la paz. Y en ese momento, Agustín González lo mira y le dice, hijo, no te equivoques, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Esto es muy significativo. No es lo mismo un tiempo de paz que un tiempo de victoriosos y derrotados. Y ella quiere contarnos la historia de esos derrotados. Mediante la resistencia. Como digo, esta es la tercera novela. Yo me iría corriendo a leer la primera, Inés y la alegría, que cuenta la historia de cómo un grupo de guerrilleros, de en torno a 4.000, tuvieron el sueño utópico de reconquistar España, entrar armado ese grupo por el norte, por los Pirineos, cruzar el Valle de Arán y llegar hasta Madrid y terminar con el franquismo. Esa es la primera novela, la resistencia armada de estos comunistas guerrilleros. La segunda lo ha dicho ya Ify, el lector de Julio Verne, cómo un grupo de guerrilleros se embosca y hace la guerra al estilo del maquis, como guerrilleros en la Sierra Sur de Jaén, en Fuenzanta de Martos y Alcalá, la Real, en el año 47-49. Y ahora llega con una tercera novela en la que la resistencia se produce también ante el franquismo. Pero hay una diferencia que la hago notar inmediatamente. He hablado de guerrilleros en Inés y la alegría y he hablado de guerrilleros en el lector de Julio Verne. Por tanto, he hablado de resistencia armada. Es la épica de la lucha contra el franquismo con las armas. En esta novela aparecen armas, pero de forma periférica, para hablar de un túnel y de una forma de resistencia. Pero no es la resistencia armada. Aquí se nos cuenta otra historia. La forma que tuvieron mucha gente, hasta 200 personajes, de resistir silenciosamente en los años más duros del franquismo, en los que van del año 40 al año 50. Por tanto, aquí no está la heroicidad, el heroísmo de las grandes batallas, de los grandes héroes, de las grandes hazañas. Aquí está el heroísmo de lo cotidiano, de la vida rutinaria, como cada uno de nosotros hubiese resistido a una dictadura hace 70, 80 años. Aquí habla de nosotros, no habla de los grandes héroes, no habla de Monzón o no habla de Cencerro, como hace la segunda. Esa es la segunda clave. La primera, Galdós, en el entrecejo, el pensamiento y las técnicas de Galdós. La segunda, la épica de la resistencia cívica, nada de resistencia política o armada. Tercera clave que hay que tener en cuenta. He dicho que como Galdós dialoga con la historia, pero nadie debiera buscar aquí un libro de historia. Almudena Grandes estudió geografía e historia en la Universidad de Madrid y, por tanto, tiene conocimiento, tiene biblioteca y tiene internet para documentarse como quiera sobre la historia de España. Pero ella nunca escribe un libro de historia. Que nadie busque eso aquí, porque encontrará que no siempre es fiel al dato preciso. Todo lo que cuenta aquí está siempre en función de su necesidad literaria. La documentación está oculta bajo la ficción, la información detrás de la invención. Eso es un error de muchos novelistas históricos. Creen que con documentar muchas páginas tienen una buena novela. Y no, una novela es la creación, la ingüentio clásica, no es la documentación. De forma que aquí hay mucha información histórica, pero no es un libro de historia. Y, por tanto, no debemos reprocharle más o menos fidelidad, porque no estaremos de acuerdo con lo que nos cuenta o porque nos parecerá insuficiente lo que nos cuenta. Es un libro de literatura, es una novela, la mejor novela de lo que lleva el 2014. Así que la novela dialoga con la historia y hay una serie de motores, de factores, de acontecimientos históricos que empujan la novela. Ya lo acaba de anunciar también Yfi. Desde Inés y la Alegría, Almudena Grande tiene una nueva técnica que es la alternancia o la disposición de capítulos de no ficción, con lo que deja claro que hay una deuda con lo histórico, y capítulos de ficción. Aquí hay dos capítulos de no ficción que enmarca históricamente la novela, el primero y el último. En el primero cuenta algo que Almudena escuchó, no sé si por primera vez, pero leyó en un libro muy recomendable que se llama Madrid Clandestino, donde se habla de la historia interna del PC. Y ahí leyó que el Partido Comunista, en sus ansias de resistencia y de lucha contra el franquismo, se agenció de unas multicopistas que vinieron en barco de América, que llegaron a Madrid y que en principio iban destinadas a imprimir octavillas para hacer publicidad clandestina por Madrid. Ese es el primer episodio. Esas máquinas al final consistieron en un fiasco porque no hubo nadie que pusiera en marcha las mismas. El último capítulo es también un capítulo de no ficción y habla de un personaje que ha mencionado Ify, Roberto Conesa. Roberto Conesa es un personaje histórico que lo tecleáis en la Wikipedia, tenía un alias llamado Orejas, y este personaje que empezó en la Guerra Civil delatando a sus amigos comunistas, anarquistas, socialistas, luego se integró en las filas del franquismo, terminó en la Brigada Político-Social y como agente llegó a ser incluso conmemorado, homenajeado por el ministro ya de la Democracia del 77. Así que este delator, este traidor, este personaje serpenteante del que no se guardan fotos, era un investigador de los demás pero él no quería salir retratado, es otro de los episodios históricos que ponen en marcha la novela. Como digo, estos son simplemente los motores históricos, pero es que lo que recrea a partir de ahí es más interesante, por ejemplo, la infancia del Orejas es mucho más interesante que todo lo que viene después conocido e histórico. Esos dos motores históricos. Y hay otros dos, dos historias, como decía Ify, atroces. Por un lado, una historia que le ha llegado a ella por la memoria, hablamos del foro de la memoria democrática, por la memoria oral. En el 2008, el Ayuntamiento de Rivas, en Madrid, organizó un homenaje a los republicanos represaliados por el franquismo. Y Almudena se fue allí con sus amigos de Madrid, con su marido, con Benjamín, se fue allí con Eduardo y allí se le acercó una mujer octogenaria llamada Isabel Perales. Cuando se dio cuenta de que una afamada escritora como Almudena estaba en el homenaje, dijo, esta es la mía, yo no sé escribir, Almudena puede contar mi historia. Y le contó su historia, que es la historia de tantos niños de la posguerra. Mi padre le contó, estaba encarcelado en Porlier, mi madre en Ventas, y nosotros, como hijos de republicanos encarcelados, fuimos tutelados por el Estado. En teoría, tutelados e instruidos. La mandó ella y a su hermano a un colegio en Bilbao, Zavalvide, para instruirlas, para cuidarlas, mientras que sus padres estaban en la prisión. Pero eso se convirtió en casi un exterminio. Fue una explotación física, laboral, de la mayorcita de ellas, a las que las manos se le caían a trozos por lavar con sosa cáustica los manteles de un restaurante. Y su hermana, que era más pequeña, no llegó a ser explotada, pero sí manipulada ideológicamente, hasta el punto de que llegaba a creer que tenían razón los que le decían que su padre era malo y que por eso estaba en la cárcel de Porlier y, al poco tiempo, fusilado en el año 41. Esa es la historia de la memoria oral que está aquí. Y luego hay una historia de memoria, pero que ella la ha recogido por un escrito. Juana Doña, otra octogenaria republicana, escribió un libro que se publicó por la editorial Lumen en el 2003, titulado Querido Eugenio. Y ahí lo que transcribía fundamentalmente, pero no solo, era el blog del marido mientras estuvo en la cárcel de Porlier. Luego hay mucha documentación del proceso del Consejo de Guerra y otros apuntes, ¿no? Pero lo esencial es la memoria que Eugenio, el figurado Eugenio, hacía de aquellos años de Porlier. Y ahí descubre dos episodios que están aquí. Por un lado, las bodas que organiza un cura, el nombre eufemístico de bodas, que en el fondo era un vis-a-vis, estar un rato con tu pareja, había que pagar un dinero, 200 pesetas, había que entregar unas viandas, que el cura se repartía con sus cómplices. Pero gracias a eso, los presos tenían unos minutos de felicidad con su mujer. Y por otro lado, leyó ahí también cómo las mujeres hicieron de la fila de Porlier una auténtica cátedra, una universidad, porque allí entre ellas se daban aliento, entre ellas se recomendaban médicos, abogados, entre ellas se ponían al día de las leyes, de los decretos, de forma que la cola de una prisión terminó siendo también una forma de solidaridad y de resistencia. Bueno, estos son los cuatro episodios históricos de los que parte fundamentalmente Almudena Grandes. Las máquinas multicopistas del PC, el delator Roberto Conesa, la historia de Isabel Perales en Zabalbide, y en cuarto lugar, la historia de Juana Doña y su marido en la cárcel de Porlier. Eso es el fundamento histórico. Pero eso está aquí muy diluido, muy diluido, hasta el punto de que, si no supiéramos lo que yo he contado, da igual, porque leemos esos episodios como si fueran literatura. Esas historias son estremecedoras, son atroces, son calamitosas, pero se quedan en pañales con los personajes inventados por Almudena Grandes. Esta novela está trenzada por 200 personajes y solamente voy a seleccionar a 6 o 7, sin los cuales la literatura española sería más pobre. Antonio de Hoyos y Vinay, un aristócrata, aparece aquí viviendo en su comuna y siendo anarquista, dando la vida por la libertad. Aparece aquí Eladia, una nieta e hija de prostituta que termina siendo abusada moral y sexualmente. Aquí está La Palmera, un homosexual que es repudiado por ser homosexual por su familia y luego estigmatizado por el franquismo. Aquí está Silverio, un chico bueno hasta no poder más, que es simplemente un impresor que termina como Miguel Hernández, haciendo turismo por las cárceles de España. Y está en Porlier, en el puerto de Santa María, en Cuelgamuros, y que termina haciendo el Valle de los Caídos. Aquí está Isabel Perales, a la que se le caen las manos con la sosa cáustica. Y está su hermana Pilar, a la que la manipulan y no cree que el padre sea tan bueno como todo el mundo cree que es su padre. Pero aquí está el hermano de esas dos, Antoñito el comunista, el guapo, del que tantas se enamoran en la novela y que como tantos otros resiste como un topo en un tablao flamenco en el Madrid de los años 40. Cada uno de estos episodios realmente es un novelón y está inventado, no es la historia. Por tanto, la capacidad de Almudena Grande va más allá de investigar y documentarse para crear, para inventar. Porque esas historias no tendrían sentido solamente con la información que hay en Internet. Necesita la mano de una escritora. ¿Y dónde está la mano de Almudena Grande? En disponer eso estructuralmente. La novela comienza con un capítulo de no ficción y termina con uno de no ficción. Es decir, la novela está cerrada perfectamente, no hay un hilo fuera de la madeja. Y luego toda la novela está contada en primera persona por la protagonista que da título a la misma, Manolita. Pero alterna la historia de su vida en primera persona con capítulos donde se cuenta en tercera persona la historia de cada uno de estos personajes. De forma que la novela se va tramando, se va tramando, se va tramando, hasta que al final te atrapa en esa tela de araña. Una historia estremecedora. Unos personajes que viven vidas o episodios atroces. Y sin embargo, cuando uno termina la novela no tiene ganas de llorar. Porque esta novela no busca la misericordia, ni la compasión, ni la caridad, ni la pena. Esta novela no va al sentimentalismo fácil, no es un melodrama. Esta novela está escrita para nuestra conciencia, para nuestro conocimiento, para nuestra reflexión. Cuando terminamos de leer, nos planteamos qué país hemos sido y qué país seguimos siendo. Nos planteamos que cada uno de esos personajes, en última instancia, es uno de nuestros antepasados. Por tanto, esta novela, antes que nada, lo que quiere es replantear la historia de España, no para cambiarla, sino para que tomemos conciencia de cuál ha sido la historia de España. Porque, en caso contrario, nunca nos enteraremos de cuál es nuestra identidad como comunidad, como conjunto, no ya como individuo, que cada uno puede hacer lo que quiera. Termino como comencé. Este es un novelón que empobrece a todo aquel que no lo lea. Y el que lo lea, que no lo lea desde una perspectiva ideológica, porque no estará de acuerdo con ella, estará más a la izquierda que ella o más a la derecha. Que no lo lea con una perspectiva política, porque no estará en el Partido Comunista, ni en el Socialista, ni en Podemos, ni en el Partido Popular. Estará en otro. Que no lo lea con una perspectiva moral, porque lo moral absoluto no existe y cada uno tendrá sus principios. Que lo lea como un libro de literatura, con una estructura envidiable, con unos personajes que pasarán a la posteridad de su obra y de la literatura española. Como una novela que será referencia del principio del siglo XX. Hay pocos libros que encierren o que entretejan también la historia y la ficción. Hay pocos escritores en España que tengan el oficio literario de Almudena para nivelar, entretejer, entrevelar lo histórico y lo ficticio. Y hay pocos escritores como ella que tengan la capacidad y el oficio para contar y denunciar, para contar y conmover. Gracias Almudena por una novela tan tremenda como esta. Con razón, te ha cogido de pareja, de hecho. Vamos. Me parece, Eduardo, que no tiene nada que hacer ya. Bueno, pues le voy a dar la palabra a Almudena. Bueno, muchas emociones juntas. Buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo en Sanlúcar, de haber sido invitada por mis lectoras de Mar del Eva, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que se merecen todos los artículos del mundo, no solo uno. Y con el patrocinio de IFI, que efectivamente es una guerrillera, de la lectura y de la agitación cultural en tiempos dificilísimos. Y entonces, efectivamente, como ha dicho Pepe, hay que darle las gracias a quien se las merece. Gracias a Pepe Jurado por esta presentación tan formidable. Presenta ya la novela mejor que yo. O sea, que ya la presenta mejor que yo. Y luego dice esas burradas al final que me pongo muy nerviosa. Pero yo se las agradezco de corazón. Y, bueno, realmente, entre Pepe y IFI han presentado una novela también que tengo poco que añadir sin empezar a destriparla, que es lo que nunca hay que hacer en una presentación. Como está mi querido Eduardo sentada en la primera fila, sí diré que él también es un poco protagonista de la novela, porque la novela se la dediqué a él. Él es el dedicatario, no sé cómo se dice, de la novela. Y, en parte, es el responsable de parte de la historia, porque Eduardo me dijo a mí una vez, yo no escribo novelas como las tuyas, pero tú deberías escribir sobre Ollo Sivinente, sobre el marqués de Ollo revolucionario, porque ha quedado muy mal y hace falta que quede bien, porque él se merece quedar muy bien. También, efectivamente, Antonio de Ollo Sivinente es un personaje fascinante, marqués, grande de España, sordo de nacimiento, un hombre exquisito que se crió en París, bueno, se crió en Madrid, pero luego se educó en París, que fue un novelista decadente, de esos que publicaban todo el tiempo novelas psicalípticas en la novela semanal, siempre sobre grandes amadores y mujeres lastivas y fumadores de opio, y que, cuando se proclamó la Segunda República Española, tuvo una conversión, empezó a mirar a su alrededor, comprendió cuál era el papel que había jugado su familia en todo lo que estaba pasando, y se hizo anarquista, se hizo anarquista, de verdad. Hay un momento en la novela en el que Antonio de Ollo Sivinente entra en el almacén de Semillas, donde está Manolita trabajando, y Manolita ve llegar a un señor que se baja de un Mercedes, un Mercedes imponente, pero chorreando de pintura, con cenete pintado en la puerta, con pintura blanca, y entra un señor con un mono, pero con un mono de seda, torna asolada, porque él era muy marqués, y con un monóculo y una trompetilla, y Manolita, que es una chica de 14 años, del barrio de Antón Martín, se le queda mirando, no ha visto en su vida nada parecido, y ella dice, me pareció dos veces auténtico, primero como señor y luego como anarquista. Bueno, pues gracias a la recomendación de Eduardo, que me dijo que habría que escribir sobre la transformación de hoyos, sobre esa especie de deslumbramiento, de amor universal, que le llevó a convertir el palacio de su familia en una comuna, que mantuvo él, con los fondos del patrimonio familiar, hasta el final de la guerra, él iba recorriendo Madrid, y familias, a todas las familias que veía durmiendo en el metro, familias de refugiados, que habían llegado a la ciudad, expulsadas de sus pueblos, por el avance del ejército franquista, por el sur, por el este, a todas las familias que veía durmiendo en el metro, en un portal, pues se las llevaba a su casa, y convirtió un palacio de la calle Marqués de Riscal en un campo de refugiados, y cuando acabó la guerra, fue coherente hasta el final, y en vez de intentar escaparse, que lo tendría bastante fácil, porque al fin y al cabo era un grande de España y tendría muchos contactos, él decidió correr la suerte de sus compañeros y fue a la cárcel de Porlier y murió allí. La historia de Hoyos, cuando la investigué, me emocionó tanto que decidí dedicarle la novela a Eduardo y además me regaló a uno de los personajes claves de esta historia, que es La Palmera, que La Palmera es un hombre que trabaja de palmero en un tablao, y le llaman La Palmera por razones obvias, y La Palmera fue un personaje que surgió de la necesidad de meter a Hoyos en la novela, porque ahí yo dije, bueno, si quiero meter a Hoyos en la novela, porque Eduardo me dio el mandato de que tenía que meter a Hoyos en la novela, ¿cómo vinculo yo a Hoyos, que al fin y al cabo es un aristócrata, con una familia que tiene un almacén de semillas en la calle Hortaleza, necesitaba un eslabón, y ese eslabón es La Palmera, ¿no? La Palmera que está enamorado al principio de la novela del hermano de Manolita, y luego se convierte en una especie de ángel de la guarda para ella, ¿no? Como Pepe ha contado también la novela, me ha dejado muy pocas cosas que decir, voy a hablar un poco de la protagonista, esta novela se puede contar de muchas maneras, casi todas se han dicho aquí ya, hay una forma sencilla de contarla diciendo que es la historia de una pandilla, es la historia de una pandilla de amigos que viven en un barrio de Madrid, en el barrio de Antón Martín, antes de la guerra, y de lo que la guerra y la posguerra hace con ellos, y en esta pandilla, como en casi todas las pandillas, hay un chico muy guapo, el de esta pandilla es tan guapo que le llaman Antonio el guapo, se convierte ya en una categoría, y Manolita, para que se vayan haciendo ustedes una idea, es una chica con mala suerte, porque es una chica vulgar en una familia de guapos, es una chica baja en una familia de altos, es una chica que no tiene ningún rasgo particular, no es muy guapa, tampoco es fea, no tiene muy buen tipo, tampoco lo tiene malo, es una chica exactamente del montón, y tiene la mala suerte de ser la chica del montón que es la hermana pequeña de Antonio el guapo, con eso ya se hacen un poco ustedes una idea de quien es Manolita, pero Manolita es muchas más cosas, Manolita al principio de la novela es la señorita conmigo no contéis, porque como ella misma dice, en su familia la guerra le sentó tan estupendamente a todo el mundo que todos se ofrecieron voluntarios para dejar trabajos que no les gustaban y todos los trabajos que no les gustaban le fueron cayendo a ella, entonces ella cuidaba de sus hermanos, hacía la comida, limpiaba la casa, despachaba al piste en el almacén de semillas de la familia, le llevaba a su padre la comida a un cuartel, le llevaba a su hermano la comida a otro cuartel y cuando observaba a Antonio le dice que por qué no milita en la célula que ha fundado en el salón de su casa y ahí dice sí hombre, conmigo no contéis, ya tengo yo bastantes cosas que hacer y entonces le ponen de mote la señorita conmigo no contéis, entonces esta novela es también la historia de cómo esta chica que es muy joven que está absolutamente desarmada que no tiene formación que no tiene un oficio que no está preparada ni remotamente para lo que se le viene encima esta novela cuenta cómo la señorita conmigo no contéis se convierte en una heroína porque para mí Manolita es una heroína aunque no lleve armas aunque no haga ningún trabajo clandestino o político llamativo ella es una heroína que libra una guerra todos los días y la guerra de Manolita es llegar viva al día siguiente ella se ha quedado sola con cuatro hermanos pequeños su padre fusilado su madre en una cárcel se queda sin trabajo la echan de su casa se tiene que meter a vivir de ocupa en un edificio en ruinas esto me gustaría hacer un paréntesis para decir que está basado en una historia real que mi familia me contaban toda la vida parece que todo es muy moderno parece que ocupar casas es muy moderno pero una conocida de mis padres tiró 10 años viviendo en un edificio en ruinas porque le pagaba un dinero a un funcionario del Ayuntamiento de Madrid que cobraba un alquiler ilegal a cambio de poner el expediente de la casa siempre en la parte de abajo de la pila para que nunca jamás la demolieran entonces Manolita se mete de ocupa en un piso interior de un edificio bombardeado que solo está bombardeado a la parte exterior pero la parte interior está bien esto parece muy moderno pero no lo es igual que lo de los desahucios y el paro y todo eso ya saben ustedes que no es que también parece muy antiguo pero es muy moderno ¿no? entonces la novela cuenta como esta chica que es una chica insignificante bueno pues se convierte en una mujer valiosísima valiosísima para ella y para la gente que la rodea y como ella no solamente es capaz de sobrevivir sino de salir adelante y sacar adelante a sus hermanos con unos con unos números digamos malísimos pero Manolita hace algo más y es que cuando yo escribía el libro yo sentía que Manolita me ayudaba a escribir el libro o sea de alguna manera este libro está recorrido de principio a fin por la energía de Manolita ¿no? porque yo siempre he dicho que mi categoría de personaje favorito son los supervivientes a mí entre la mujer fatal el feo interesante el malo bondadoso el tal mis personas favoritos son los supervivientes yo creo que no existe ninguna hazaña más digna ni más admirable ni más esencialmente humana que la de sobrevivir y por eso he escrito mucho sobre supervivientes pero yo nunca he creado una superviviente tan terca tan tenaz ni tan admirable como Manolita Peranes y yo había días que me sentaba a escribir y sentía que la energía de Manolita tiraba de la novela y que yo podía escribir la novela porque la energía de Manolita de alguna forma estaba ahí ¿no? yo cuando conocí la historia de Isabel Peranes que es una historia central en el libro de una niña que bueno pues ya lo ha contado Pepe ¿no? que llega a un colegio creyendo que va a un colegio y en realidad las monjas la ponen a trabajar y pasa una serie de calamidades a mí esa historia me impresionó mucho porque yo no la conocía porque nunca había oído hablar de nada parecido pero yo me di cuenta enseguida de que yo no podía dedicarle una novela entera a esa historia porque yo no pretendo que estos libros sean la voz de los vencidos yo pretendo que estos libros sean la voz de los resistentes de los que dijeron que no o sea vencidos hubo muchos millones muchos millones de españoles resultaron vencidos pero hubo la mayoría se resignó pero hubo una gran minoría que no se resignó y que dijo que no y la tristeza no tiene que ver con los resistentes por eso la primera novela de la serie se llama Inés y la alegría porque la resistencia está mucho más vinculada a la alegría que a la tristeza y yo no quería escribir una novela triste sobre esta época calamitosa y llena de desastres yo no quería escribir una novela triste por eso me inventé una hermana superviviente para Isabel Perales y por eso la novela la protagonista de la novela es Manolita y Manolita es la que tira de sus hermanos de su padre de su madre de Antonio de Hoyos cuando está en la cárcel y la que tira de la propia novela y efectivamente la energía de Manolita surge de la cola de la cárcel de Porlier las tres bodas de Manolita y es la otra forma de definir la que me falta es una novela sobre una cárcel pero el escenario principal no es lo que ocurre dentro de la cárcel el escenario principal es lo que ocurre fuera entre las mujeres que hacen cola que se ven todas las semanas o varios días a la semana porque hacen cola para llevar paquetes o para ver a sus presos Manolita la primera vez que llega a Porlier a ver a su padre se siente muy avergonzada piensa que todo el mundo que se cruza con ella por la calle sabe a donde va que todos piensan mírala ella va a Porlier porque tiene un padre preso que habrá hecho su padre patatín y patatán y enseguida llega a la cárcel y descubre que está muy equivocada y empieza a descubrir que la realidad no es como parece descubre que en la cola hay dos tipos de mujeres las viudas precoces que están como muy solas y van vestidas de negro y son muy llorosas y están todo el rato pensando en la muerte de los presos que hay dentro que es el tipo de mujer que encaja un poco con la idea que Manolita tiene cuando va a la cárcel por primera vez y luego están las mujeres que van a la cárcel como quien va de paseo que eso lo ha contado Pepe también que van a la cola y hacen amigas y se cuentan chistes y se ríen de las cosas que les pasan se intercambian recetas o remedios efectivamente hay algunas y este es un dato real que se sabían las leyes de memoria mujeres que no habían ido a la universidad ni remotamente pero que se habían convertido en juristas de emergencia y a Manolita al principio esto le parece muy frívolo pero enseguida descubre que esas mujeres son las más sabias de las dos de los dos tipos que las mujeres que son capaces de atreverse a ser felices en la cola de la cárcel o de atreverse a pasárselo bien en la cola de la cárcel están resistiendo están diciendo conmigo no vais a poder con nosotras no habéis podido nosotras vamos a seguir siendo nosotras y vamos a vivir a pesar de todo ¿no? Manolita descubre en la cola de Porlier que la alegría es un arma más poderosa que el odio y más poderosa que la amargura y más poderosa que las lágrimas y descubre que la felicidad es una manera de resistir que en definitiva es un poco la enseñanza de la novela ¿no? Las tres bodas de Manolita es la historia de una chica que se atreve a ser feliz en en el centro del desastre más absoluto ¿no? y bueno voy a terminar ya contándoles un poco el principio de la novela a mí me gustan mucho los principios de las novelas yo creo que los principios de las novelas son importantes porque tienen que por un lado que resumir un poco el argumento del libro sobre todo tienen que situar al lector frente a lo que va a leer para mí los argumentos de las novelas son los principios de las novelas son tan importantes que normalmente nunca escribo al principio lo que el lector lee al principio o sea escribo cualquier cosa sigo adelante sigo adelante y cuando ya he escrito 500 folios y ya sé exactamente lo que voy a lo que voy a contar entonces vuelvo atrás y me escribo otro principio ¿no? y el principio de las tres bodas me gusta mucho porque me parece que es muy muy significativo y se lo para terminar se lo voy a decir ¿no? como si fuera un poema sin leer porque me lo sé son solo tres frases en el primer capítulo de ficción de Manolita Manolita empieza diciendo en los buenos tiempos las jovencitas se casan por amor en los malos muchas lo hacen por interés yo me casé en los peores por un preso con un preso por dos multicopistas que nadie sabía poner en marcha muchas gracias no voy a decir el nombre y gay públicamente gay que también le llamaban la palmera porque iba dando palmas en las manifestaciones y se le veía mucho o sea que junté el personaje de Eduardo con las palmas del otro y ya salió el tema flamenco ¿no? lo de lo de la vida de tu lo de los nombres de tu abuelo no lo puedo justificar pero lo de la palmera sanluqueña a mí me gustó tanto 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 ganas de hablar me gustó tanto que también me pareció que estaba bien de todas formas en la vida fíjate que yo tengo buena memoria y yo me acuerdo por eso escribo novelas tan largas porque yo tengo buena memoria y en teoría me acuerdo de todo sin embargo muchas veces cuando escribes tomas decisiones que tú crees que son espontáneas y crees que son muy y que se te han ocurrido a ti y que bien y que bien y luego te das cuenta que le has puesto el nombre al personaje por algo o que has tomado una decisión por algo entonces yo creo cuando pensé en todo esto ya la palmera se llamaba la palmera ¿sabes? entonces a mí me gustaba la palmera me gusta porque aparte de cumplir la misión de enlazar a un grande de España con con unos comerciantes de semillas yo pensé que era muy buena y que me gustaba analizar lo que pudo representar por un lado el advenimiento de la república con esa carga inmensa de libertad para un homosexual un homosexual con pluma flamenco con los ojos pintados hay un momento en el libro que eso me gusta mucho en el que la palmera decidiese a Madrid porque está en Sevilla y ve las fotos del 14 de abril con todo el follón aquel y todas las mujeres con gorro frigio y todas las chicas con túnica y todo el follón aquel de gorras y sombreros y cabezas destapadas y entonces la reflexión que él hace es había llegado la hora de los desposeídos la hora de los que nunca habían tenido nada la hora de los que nunca habían tenido suerte y luego dice la hora de los maricones mi hora entonces eso me gusta mucho me gusta mucho la imagen de que él dijera mi hora entonces se compra un billete de tren y se va a Madrid y también me gustó mucho me pareció muy interesante igual que me pareció interesante contar lo que pudo representar el advenimiento de las libertades republicanas para un homosexual de estas características ya además ya estaba yo muy enamorada del personaje ya había decidido que el personaje iba a ser un pilar de la novela también me pareció interesante en una novela de resistentes bueno contar como en un país donde en una ciudad donde todo el mundo tenía miedo por lo que hacía por lo que pudiera llegar a hacer hay un personaje que tiene miedo por lo que es entonces me interesaba mucho eso y de hecho a mí una de las cosas que más me gusta de la novela porque aunque yo la haya escrito pues hay cosas de las que estoy más contenta y cosas de las que estoy menos contenta es que al final de la transición la palmera vive viva llegué a la transición para pintarse los ojos otra vez y como ya es un anciano y tiene mal pulso en vez de una raya fina se pinta una raya gorda llena de grumos a mí esa imagen me parecía que tenía una fuerza metafórica enorme y me gustó mucho lo que no ya lo del nombre de tu abuelo ya no te lo podré explicar a ver el capítulo de Isabel el capítulo de Isabel Perales de la hermana segunda de Manolita la que va a un colegio interna en Bilbao y cree que va a estudiar y la ponen a trabajar es una versión bastante bastante literal literaturizada pero bastante literal de la memoria de una persona de la auténtica Isabel Perales que es una mujer que va a cumplir 88 años y tiene una memoria prodigiosa y se acuerda estupendamente de todo yo he reflexionado sobre lo que ella cuenta y a lo mejor he sacado conclusiones que ella a lo mejor no no se ha atrevido a sacar o no ha podido sacar pero lo que he hecho ha sido contar básicamente lo que cuenta ella ¿no? y efectivamente yo creo que la la culpa era el instrumento y el objetivo básico para someter hay un un elemento en ese capítulo esto no es de estripar porque es muy pequeñito que es muy significativo y que tampoco me lo he inventado yo porque también viene de la memoria Isabel que refleja muy bien lo que tú dices las niñas te pasan mucha hambre porque claro el gran negocio de acoger hijos de presos igual que el negocio de acoger presos trabajadores penados era ahorrar en el dinero que pagaba el Estado para alimentarlos o sea el Estado pagaba todos los meses una cantidad por los hijos de presos que estaban en colegios o por los trabajadores de los destacamentos si en vez de gastarte esa cantidad entera te gastabas la mitad pues eso que te llevabas ya era un negocio estupendo entonces las niñas pasaban mucha hambre la dieta de las niñas que cuenta la novela es literal también las niñas pasaban tanta hambre que en un momento determinado Isabel y sus amigas vieron que cuando les tocaba lavar había codazos había algunas que subían la escalera a codazos para llegar las primeras a los manteles y lo que hacían era tocar los manteles así y de vez en cuando metían la mano por debajo en definitiva ellas lavaban los manteles de un hotel y de un restaurante y a veces los camareros no los apoyaban acudían entonces lo que buscaban las más listas eran las migas de pan que habían quedado en los manteles entonces eso es literal Isabel me dijo que a ella se le ocurrió eso no sé si es literal ella se atribuye el mérito yo eso lo he atribuido que las niñas lo que hicieron fue organizarse o sea pensar que lo que tenían que hacer en vez de pelearse por las migas era ponerse de acuerdo para sacarle partido entonces metieron unas notas en los manteles diciendo por favor no tiren el pan nosotras nos lo comemos bueno pues esa historia es verdad eso que parece que me lo he inventado yo es verdad y la reacción de las monjas también es verdad y la reacción de las monjas es admirable porque hay que ser muy retorcida para reaccionar así o sea cuando la monja vio que las niñas recibían trozos de pan y aceitunas porque había camareros que se enrollaban mucho y metían de todo otros no pero había días que llegaban aceitunas y pejotes de azúcar y tal cuando las monjas vieron que las niñas se habían organizado para aprovechar eso en vez de regañarlas de prohibirles de lo que hicieron fue decirles bueno si ustedes son tan miserables que no les importa comerse las sobras de los demás se lo pueden comer es decir es la forma de darle la vuelta que tú dices las niñas pasaban hambre porque las monjas no las daban de comer las niñas se las apañan para comer mejor y entonces la respuesta es bueno pues ustedes son tan miserables y tan indignas y tan ruines que están pidiendo limosna pues que les aprovechen eso y eso es verdad eso no me lo he inventado yo digamos yo a lo mejor he podido interpretar lo que Isabel me ha contado pero toda la información que hay en ese capítulo es es auténtica y lo tremendo es que Isabel no es un caso aislado porque a mí cuando Isabel me contó esto a mí me ha costado trabajo creérmelo yo no digo que ella me mintiera yo no yo sabía que ella no me mentía porque cuando tú sabes si te mientes no, no, no pero yo tenía la impresión de que a lo mejor había exagerado porque yo tengo muy mal concepto del franquismo como se sabe pero incluso para alguien que tiene tan mal concepto de una dictadura lo que Isabel decía tenía unas implicaciones tan brutales que yo pensé que a lo mejor estaba exagerando porque si Isabel decía la verdad en la práctica lo que ocurría es que los hijos redimían la pena de los padres si los niños no podían salir del colegio hasta que los padres salieran de la cárcel eso quería decir que los hijos redimían la pena de los padres a mí me parecía una monstruosidad jurídica de un tamaño bueno pues Isabel tenía razón y los historiadores han cuantificado a los niños que estaban en la situación de Isabel y llegó a haber 11.000 niños tutelados por el patronato de redención de penas 11.000 niños en esa situación es así de terrible yo no tengo la culpa pero es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!